Hola a todos, este vídeo es para presentar la herramienta ECLA, una herramienta que he creado para la evaluación de competencias claves. Lo que nos va a hacer esta herramienta va a ser, una vez que hayamos evaluado los estándares o los indicadores de logro, automáticamente nos va a dar el resultado en competencias clave si hemos hecho antes la relación entre competencias y estándares. La herramienta es muy sencilla, veis aquí que tenemos el listado de nombres y apellidos, podéis incluirlo, y luego tenéis aquí los correos electrónicos que vais a introducir de vuestros alumnos para que luego los resultados le lleguen de forma automática. En los estándares indicadores de logro, primero lo que tenemos que hacer es indicar cuáles son. Vamos a poner algunos de prueba, saber jugar al mus, cantar en la ducha, comer palomitas, con las dos manos, habilidades que toda persona debería tener. Bueno, una vez que hemos cambiado los estándares, si tenemos más de, yo he establecido en la tabla hasta 10 estándares, evidentemente en un taller o en una actividad más de 10 estándares es complicado. Si solo tenéis 3, 4, 5, rellenáis los que consideréis y el resto los podéis dejar en blanco. O sea, no hace falta rellenarlos porque no van a condicionar las notas que tengan nuestros alumnos. Una vez que habéis rellenado en esta primera tabla los estándares de aprendizaje, os vais a la segunda hoja, donde dice relación de estándares y competencias, y comprobáis que evidentemente ya han cambiado los 3 primeros estándares. Saber jugar al mus, cantar en la ducha y comer palomitas. Y ahora es donde viene la relación entre estándares y competencias. Nosotros le tenemos que decir a la aplicación qué competencias implica saber jugar al mus. Evidentemente la lingüística, la matemática, nada de digital, social y cívica, expresiones culturales y alguna más. Veis aquí que tenemos además una última con competencia espiritual, por si algún centro concertado, algún compañero de centro concertado lo necesita, el resto son las competencias claves que todos conocemos. Y esto lo haríamos con todas las competencias. Saber cuáles serían las competencias claves involucradas en cada uno de los estándares o indicadores que hemos racionado. Dejadme que os explique por aquí y luego yo os explico lo de la ponderación. Una vez que tenemos hecho esto, ya llevamos dos pasos, establecer estándares y establecer la relación con las competencias, evaluamos en un criterio de A, B, C o D cada una de estas. A siendo totalmente competente, D competente en progreso. Esta leyenda la podéis modificar un poco a vuestro antojo sin que esto suponga un condicionante, o sea que vosotros podéis establecer qué significa A, qué significa B, C o D. Bueno, imaginemos yo que nos estamos evaluando a mí mismo, pues cantar en la ducha, yo evidentemente A, saber jugar al musa, palomitas con las dos manos, solamente me confundo bastante, así que me voy a poner una D. Y vamos a ver que ahora en las competencias ya tengo una nota establecida en todas aquellas en las que he puesto una relación de los estándares y competencias. Por ejemplo, la espiritual, como no tiene marcada ningún estándar relacionado, pues por eso nos aparece en blanco. El resto nos ha hecho una media de todas las que vienen implicadas. Si ponderamos, tenemos la opción además ahora de ponderar en qué medida influye cada uno de los estándares en cada una de las competencias. Esto es opcional. La herramienta, si yo solo marco tres elementos y no los pondero, me va a hacer una media. Sin embargo, si yo digo no, pero es que la competencia lingüística en el tema de jugar al musa simplemente es un 25, cantar en la ducha es un 80 y nos queda... me he pasado... un 70, perdón. Y comer palomitas con las dos manos es un 5. Uy, le he dado al 2. Bueno, como veis, ahora ya tengo el 100%. Tenemos que tener cuidado que no sea el 100%. Entonces, ahora la herramienta lo que me ha hecho es hacer una valoración en función de esta ponderación que he hecho. No es una media numérica. Sin embargo, para que veáis la diferencia, por ejemplo, vamos a ver qué notas hemos puesto aquí. Hemos puesto todo A, ¿no? Vamos a cambiarlas a... estamos en el 7. Vamos a poner, por ejemplo, que comer palomitas con las dos manos es un D, efectivamente, y saber jugar al musa es un D. Entonces, imagínate que solo esos dos estándares son los que están relacionados con la competencia matemática y la digital. Vamos a ver, esto evidentemente estamos probando, ¿no? Si aquí yo pondero 75 y 25, y aquí lo hago al revés, 25, 75, evidentemente la nota va a ser diferente. Vamos a tener unas competencias... En la matemática tendría un A y en la competencia digital tendría un AC. Pues esto es como funciona la herramienta, básicamente. Hay que marcar estándares relacionados con competencias y después decir si... Pues un poco si queremos ponderarlas o no queremos ponderarlas o consideramos que sí. Si no las ponderamos lo va a hacer de forma automática y si los ponderamos pues va a utilizar la ponderación. Además, si queremos que en vez de que nos califique las competencias, en vez de con letras, queremos que lo haga de forma numérica. Yo he establecido unos rangos para cada una de las letras. Si queremos que lo haga de forma numérica, simplemente le tenemos que dar al clic y aquí nos va a aparecer la nota numérica sobre 10. ¿De acuerdo? Le vuelvo a dar al clic, me aparecería la letra. Le vuelvo a dar al clic, me aparecería el número. Y bueno, con esto un poco acabaría cómo funciona la herramienta. Ahora tenemos un complemento que se llama 4Mule, que es un complemento de Google Sheet que podéis bajaros de forma gratuita. Y que nos va a mandar, con este complemento vamos a mandar a todos los alumnos los resultados de sus resultados. Aquí tenéis donde instalarlo, en la última hoja tenéis donde instalarlo y aquí tenéis un tutorial maravilloso que ha hecho un compañero que explica cómo funciona. Pero básicamente también os he puesto aquí un texto que está indicado para, sería lo suyo que miréis el tutorial y luego realizaréis las acciones que ahí se ponen. Y podéis utilizar este texto de ayuda que está pensado para esta propia herramienta. Y ya está, básicamente es eso. Luego los alumnos recibirían cada uno una copia de sus notas. Sí, hemos establecido aquí el correo electrónico y seguimos las instrucciones del complemento 4Mule que es muy sencillo de utilizar. Bueno, espero que sirva y que la utilicéis para, o que se pueda utilizar para evaluar por competencias. Un abrazo a todos.